¿Qué pasa con los habitantes que quedan en medio de todo esto, en medio de estos hechos de violencia? Usted y yo lo imaginamos, les causa miedo, les provoca pánico, terror, imagínese salir siquiera de su casa. Desde este fin de semana y hasta hoy lunes, Texcaltitlán permanece en silencio. Tras los ocho ocurridos este viernes, el día de hoy Texcapilla amaneció prácticamente sin habitantes que se vean, solamente con este operativo que ya decían las autoridades que está conformado por elementos de los tres niveles de gobierno. Esta es la entrada principal a unos metros de donde ocurrió la tragedia del día de ayer y el negocios, viviendas, y lo que hemos visto hasta ahora es que están completamente abandonados o cerrados. Este es uno de los accesos al campo de fútbol de la comunidad de Texcapilla, en donde ocurrieron los hechos. Todavía se encuentran aquí algunas cintas amarillas y lo que vemos es aquí al fondo, es justamente donde habría quedado uno de los carros con personas sin vida, de las camionetas que entraron aquí a la comunidad, donde el saldo fue ya de 14 personas muertas. Lo que vemos es todavía que huele un poco a las llantas quemadas, a lule quemado, y todavía se ven incluso hasta los restos de algunos zapatos que quedaron aquí y los escombros de los vehículos que están quemados. En uno de estos montones es justamente donde habría caído el líder de esta célula delictiva, que las autoridades están ellos diciendo que es Rigoberto de la Sancha Santillán, alias Payaso. Lo que vemos aquí al fondo es algunos planteles escolares, es la parte trasera del kinder o del preescolar de aquí de la comunidad. Esos son el acceso también de la parte de la primaria. Las calles están completamente desoladas, no hay gente. Esta parte del camino, que ya es la salida de Texcapilla, lo que se puede ver es que todo está cerrado, como si estuviera el pueblo completamente abandonado, la comunidad abandonada. Y se entiende la angustia con la que viven todas estas familias, habitantes de este lugar, que se vio envuelto en esta situación de violencia en los últimos días.